Le quiero hacer una pregunta. ¿Usted sabe respirar? Pero cuando digo si sabe respirar, no es dejar que todo suceda, pues, porque así es tan bondadoso nuestro cuerpo. Aunque usted no lo haga intencionalmente, nuestros órganos y sistemas están recibiendo oxígeno. Sin embargo, cuando lo hacemos de forma intencional y a propósito, que hoy lo vamos a aprender, pues entonces podríamos estar aliviando muchísimas situaciones en la vida. Por ejemplo, desde conflictos mentales, desde diferentes tipos de emociones que a veces no queremos sentir. Respirar a propósito de forma profunda nos puede ayudar a conectar precisamente con las soluciones que necesitamos, por ejemplo, para calmar el miedo en algún momento o para calmar la ansiedad o una preocupación. Hablemos con esta doctora que me encanta que esté aquí con nosotros, especialista en medicina integrativa, la doctora María Laura Rainier, que además es acupunturista, pero siempre tiene esa manera práctica de ayudarnos a nosotros a entender mejor cómo funciona esta maquinaria casi perfecta. ¿Verdad, doctora María Laura, que es el cuerpo humano? Así es. Qué rico tenerte. ¿Cómo estás? Igualmente. Muchas gracias. Me encanta estar aquí contigo. Tú sabes que yo aprendí a respirar hace 23 años practicando, empezando a practicar yoga. Y ahí me di cuenta de todas las cosas que no hacemos que podríamos aprender para favorecer sobre todo las emociones y la mente, ¿verdad? Completamente. La respiración nosotros pensamos, bueno, ¿para qué prestar atención a la respiración si el cuerpo lo hace solo? Bueno, en realidad cuando somos conscientes, y eso significa detenernos, como tú dijiste a propósito, detenernos y decir vamos a respirar profundo, contemos hasta tres por la nariz para oxigenar nuestro cerebro, exhalando, genera una conexión somática, significa soma es cuerpo. Y fíjate que ahora últimamente uno se desconecta del cuerpo, no entiende qué pasa con el dolor, no entiende qué le está pasando, a veces llegan hasta último momento con las situaciones de salud. Cuando uno respira, entra en contacto con el propio cuerpo, que es el que está ayudándonos a vivir nuestra vida al máximo. El vehículo de nuestro espíritu, que es el cuerpo físico, ¿verdad? Muchas personas todavía no saben hacer esa parada, y solamente son cuestiones de minutos, tres minuticos que lo hagamos, ¿verdad? ¿Cómo sería la respiración? Haznos una demostración, doctora. Yo diría que a mí me gusta hacer la respiración consciente en tres fases. Tú sabes que me gustan los tres cerebros que ya hablamos aquí muchas veces. Entonces la primera fase es la fase clavicular. Y muchos de nosotros estamos en esta primer fase clavicular, que es la fase superficial, todo el tiempo, respirando cortito. Y la idea es colocar las manos siempre para poder medir cuánto se mueve nuestro cuerpo y cuánto no, si hay una obstrucción. Sobre todo para amplificar la parte respiratoria. Entonces inhalamos profundo, contando hasta tres por nuestra nariz. Exhalamos por la boca para exhalar todas las preocupaciones y todas las tensiones del cuerpo, sobre todo el cuello y la cabeza. Luego llevamos las manos a nuestro diafragma, ¿sí? La parte de las costillas. Y vemos si se expanden o si no se expanden. Inhalamos profundo y tratamos de expandir y empujar las manos, porque el diafragma mueve la sangre internamente. Y eso es muy importante para procesar emociones. Y tercero, vamos con las manos hacia el abdomen y hacemos lo mismo. Empujamos nuestras manos cuando inhalamos. Exhalamos y soplamos hacia afuera. Y podemos conectar. Y cuando soplamos hacia afuera, les voy a dar una técnica que yo hago cuando amanezco un poquito inflamada. Hacemos el ejercicio de respiración, pero cuando inflamos aquí, que botamos hacia afuera, el abdomen hay que aplanarlo, ¿verdad? Y al aplanar el abdomen sentimos cómo movemos a propósito el abdomen, los músculos abdominales y el diafragma. Y lo estamos haciendo a propósito. Y si no lo hacemos a propósito, eso no sucede. Exactamente. Y ahí dijiste algo tan clave, doctora Marisa, porque realmente cuando uno está respirando abdominalmente, lo que está sucediendo es que estamos masajeando todos los órganos internos de la digestión. Entonces estamos promoviendo nuestra digestión cuando estamos inhalando y exhalando a través de la parte abdominal. Y por eso es tan importante activamente y conscientemente respirar. Cuando decimos básicamente que a través de la respiración se pueden aliviar las dolencias físicas, es que la mayoría de los problemas físicos, dolores, condiciones y enfermedades tienen un origen, como tú has mencionado, psicosomático. Esto quiere decir que lo que puede convertirse en un dolor físico muy grande comenzó en la parte mental y emocional, que después se refleja como dolor en el cuerpo físico. Y cuando tú inhalas y exhalas y estás practicando con consistencia la respiración consciente, tú estás activando una parte del cerebro que entra en este estado parasimpático, que es esta parte de nuestro sistema nervioso central que permite calmar, restaurar, reparar, digerir. Entonces nosotros estamos ayudando al cuerpo a que haga todo ese funcionamiento lo mejor posible. Y efectivamente. Fíjate que cuando estamos en alguna situación embarazosa, cuando realmente tenemos un sufrimiento de un impacto de algo que ha pasado, si respiramos, ese proceso emocional triste, difícil, empieza a disminuir levemente, ¿verdad? Correcto. Con el solo hecho de respirar. Exacto, porque estamos permitiendo esa emoción que atraviese nuestro cuerpo. Si no se queda estancada, y eso es lo que siempre sucede, cortamos la respiración y queda en la memoria celular, queda escondida esa emoción. Esa tristeza. Exacto. Y después vuelve a salir. Exacto. Estamos viendo ahí en pantalla los beneficios de la respiración consciente, a propósito, siendo nosotros proactivos, que es lo que estamos proponiéndolo a usted en el día de hoy. Y fíjese cuántas cosas usted puede mejorar. La digestión, por ejemplo, va a eliminar las tensiones, va a regular los niveles de esa hormona, que es la que desencadena el estrés, la ansiedad, la depresión, que es la hormona el cortisol. Y obviamente lo que ha dicho la doctora María Laura Rainer, que va a controlar las emociones, porque eso es lo que queremos, para a su vez prevenir o tratar dolores físicos, ¿verdad? Completamente. Gracias, doctora. Un gusto enorme. Qué rico que estás aquí con nosotros. Y siempre dijiste que son tres minuticos inhalando, contamos uno, dos y tres, y exhalamos contando también. Tiene que ser rítmico, tiene que ser suave, y siempre lo mismo cuando inhalo, lo mismo cuando exhalo, para calmar. Yo diría un minuto, por lo menos, y va a ver cómo enseguida se calma la mente, se calma el cuerpo, y uno puede estar al mando del cuerpo mismo. Empezar de nuevo, ¿verdad? Exacto. Reset. Reset. Así es. Restaurar. Gracias. Gracias a ti.